Lo que se dio a conocer ayer sobre el número de fallecidos por la pandemia, esto seguramente generó preocupación en el país porque pasó de 500 fallecidos de un día a otro a mil fallecidos. Quiero informarle a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste de funciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas. Desde luego, no se trata de relajar la disciplina, de no salir de la casa si no es para lo fundamental, para lo indispensable. Pero también que no haya psicosis, que al mismo tiempo también no hagamos caso al amaldismo. El periódico Reforma hoy dice que México está en el tercer lugar en fallecimientos en el mundo y eso es rotundamente falso. Están actuando por la animadversión que tienen a nuestro movimiento, a mi persona, al proceso de transformación. Están actuando de manera alarmista e irresponsable. El Reforma es un periódico que representa el conservadurismo de México y del mundo. Me gustaría que se pusiera la lámina donde se compara a México con otros países. De 30 países, México está en el lugar de 18. Lo que se publica no es que estamos en tercer lugar, lo que se publica es que son seis países que ayer reportaron más de mil muertes. Vamos a poner la nota de Reforma para que vean la mala fe o como se dice coloquialmente, la mala leche. Solo seis países han reportado más de mil muertos en un día. Ahí está México. Y desde luego, con letras rojas. Pero pues eso se da como conviene, es a modo, pero sí es la intención de alarmar.